Hoy venimos a acompañar esta capacitación, Tercer Congreso de Estudiantes de Enfermería y Segunda Jornada de Docentes de Enfermería de la Provincia de Córdoba. Realmente un evento que lo viene promoviendo el Departamento de Enfermería Central del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba. Un evento realmente importante que convoca una enorme cantidad de personas, ya sea estudiantes, docentes, todo tipo de actividad de enfermería y que promueve lo que es la capacitación, la profesionalización, la especialización. Entonces siempre como autoridades del Ministerio de Salud acompañando, respaldando y promoviendo todo lo que es la actividad científica y en este caso docente. Y en esta línea de capacitación desde el Ministerio ¿qué cuestiones se fortalecen o qué aspectos se tienen que reforzar? Nosotros venimos trabajando con el Ministro Fortuna y hace varios años, en la gestión esta desde hace cuatro años, fortaleciendo y promoviendo lo que es las distintas disciplinas dentro de la enfermería, principalmente las especializaciones de cada una de las disciplinas que maneja enfermería, llámese neonatología, ginecobstetricia. En este caso, acá se van a tratar los ejes principales de lo que es el Congreso y las jornadas de docentes. Entonces, una mirada muy particular tiene lo que es la simulación en el aprendizaje de nuestros estudiantes de enfermería. Es un eje muy principal que nosotros le hemos dado una énfasis particular puesto que hemos generado un centro de simulación en la provincia, en la ciudad capital. Hemos invertido gran cantidad de recursos en simuladores para que nuestros estudiantes puedan abordar el aprendizaje en simuladores. Se llaman androides que tienen todas las características de un ser humano. Entonces, el estudiante puede practicar y aprender como si fuera directamente en un caso real. Entonces, una de las líneas principales es promover la simulación en el aprendizaje y en el eje principal de lo que es la temática de la incorporación de conocimientos.